Te glorificaré, te glorificaré Te bendeciré, te bendeciré Te bendeciré, te bendeciré Por siempre, te bendeciré Te bendeciré Por siempre, por siempre Te bendeciré, te bendeciré Por siempre, por siempre Te bendeciré, te bendeciré Te bendeciré, te bendeciré Por siempre, te bendeciré Te bendeciré, te bendeciré Por siempre, te bendeciré Te bendeciré, te bendeciré Por siempre, por siempre Por siempre, te bendeciré Te bendeciré, te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré, te bendeciré Te bendeciré, te bendeciré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!